Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Bueno, como les comentaba, las revisiones las voy a ir haciendo en estos días para que una vez ya esté todo, y cuando me asegure de que todo está completamente bien, de que no hay en el campus respuestas tomadas como incorrectas cuando ustedes las colocaron bien, voy a estar haciendo esa revisión estos días para asegurar cualquier caso de algún error por parte del campus. Entonces, en cuanto yo termine, les voy a avisar probablemente por el canal de Telegram y les voy a decir ya está todo revisado y para que puedan checar y hacer reclamos en caso que los haya. Y pues obviamente además falta corroborar las respuestas que colocaron junto con los procedimientos que se enviaron. Así que eso también es algo a tener en cuenta y algo que puede o no modificar su nota dependiendo que hayan mandado. Entonces, bueno, eso quería decirlo como comentario para lo anterior. Ahora bien, vamos a tener que empezar con el contenido ahora de la segunda unidad, en la cual pues vamos a enfocarnos principalmente en la aproximación de funciones. Entonces, todo lo que estuvimos haciendo en el primer parcial consistió en hacer aproximación de soluciones de ecuaciones o de sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, ahora nos interesa aproximar una función y de hecho, no todo el primer parcial fue aproximar soluciones de ecuaciones. Una cosita que hicimos en el primer parcial que sí es de la parte de aproximación de funciones. Y fue cuando estuvimos calculando los polinomios de Taylor. Entonces, si recordamos que hacíamos con los polinomios de Taylor, lo que hacíamos era construir un polinomio basado en ciertas reglas que ya vimos. Y que eso nos servía para aproximar la función cerca de un punto en el que centramos nuestro polinomio. Y a partir de ahí, nosotros hacíamos aproximaciones alrededor de ese punto donde estaba centrado. Y habíamos platicado todo lo de siempre que entre más alejado estuviese de ese centro, peor iba a ser la aproximación. Y analizamos también unas cuotas de error, tanto para el valor de la función en un punto en específico, como dentro de un intervalo. Entonces, en lo que vamos a trabajar ahora, seguimos teniendo aproximaciones de funciones. Solamente que no solamente vamos a estar centrados en un punto, sino que vamos a estar centrados en más de un punto. Y ya vamos a ver exactamente cómo. Lo que sí se va a mantener de lo de polinomios de Taylor es que probablemente mañana vamos a estar analizando las cuotas de error de lo que vamos a construir hoy. Y esas cuotas de error pueden ser puntuales, es decir, en un punto en específico, o pueden ser en un intervalo dado. Entonces, eso es un poquito más de lo que vamos a hacer mañana. Hoy vamos a introducir la técnica de aproximación que vamos a utilizar, que se conocen como polinomios de Lagrange. Entonces, estos polinomios de Lagrange están incluidos dentro de lo que se conoce como interpolación de Lagrange. Entonces, esta palabra de interpolación, si alguno ya ha tenido experiencia con ello, no me sorprendería, puesto que yo he escuchado que se utiliza en interpolación, por ejemplo, en carreras como ingeniería civil, aunque ahorita no sé si la sección es sola de ingeniería o de ingeniería civil o, perdón, no sé si mezclaron las secciones de ingeniería ahora o si la de civil sigue estando aparte, pero igual hay implicaciones en ellas y también había implicaciones en física y en general, pues prácticamente siempre que uno desea ajustar una función a un cierto grupo de puntos, uno utiliza interpolación. Entonces, vamos a precisar un poquito más a qué me refiero con ajustar una función a un grupo de puntos. Entonces, vamos a hacer primero el caso sencillo. Entonces, supongamos que queremos un polinomio que de hecho en el libro le llaman polinomio algebraico de la forma siguiente. Es de la forma usual en la que conocemos un polinomio. Perdón, aquí es exponente. Y pues se le llama polinomio algebraico puesto que hay otros tipos de polinomios que no estoy seguro si alcanzamos a ver, pero que ya de hecho tampoco estoy seguro que en cuestiones diferenciales lo hayan logrado ver, pero que son los polinomios trigonométricos, por ejemplo, que solo por cultura general los voy a poner aquí, pero esto es fuera de la clase, que son cuestiones más como de este tipo. Algo, por ejemplo, así. Seno de pi x más coseno de 2 pi x más seno de 2 pi x más y así sucesivamente hasta un coseno de n pi x más seno de n pi x Estos son que técnicamente no son polinomios, se suelen llamar polinomios trigonométricos. Entonces, si leen el libro y dicen y ven que dice polinomio algebraico, esto se refiere al polinomio usual como lo conocemos y la razón de especificarlo es porque hay otras cosas que se suelen llamar como polinomios, son estos que son polinomios trigonométricos que se suelen encontrar muchas veces en análisis de Fourier. Entonces, bueno, esto se los dejo así como datos de cultura general porque me pareció interesante. Ahora, tenemos un polinomio de esa forma de arriba y lo que queremos es que, bueno, deseamos que ese polinomio p de n de x pase por los puntos y x y x0 perdón, aquí voy a hacerlo bien x0, y0 x1, y1 y así xn, y1 ¿Cuántos hay en total? Hay n más un punto, n más un puntos entonces esto hay que tenerlo en cuenta siempre este es un polinomio de grado n y para poder construirlo necesitamos n más un puntos entonces eso siempre se va a cumplir cuando hagamos el polinomio de Lagrange si queremos un polinomio de grado n ese se ajusta a un grupo de n más un puntos y viceversa si yo tuviese un grupo de puntos el polinomio de Lagrange que se que se puede ajustar a partir de ellos es uno de grado una unidad menor que el número de puntos que hay si hay 20 puntos el polinomio de Lagrange que se puede formar es de grado 19 entonces esa es la relación siempre hay un punto más del grado del polinomio entonces ¿a qué se refiere a que aunque pase por los puntos? pues lo usual que p sub n de x0 sea igual a y0 p sub n de x1 sea igual a y1 y así o sea que estos sean puntos de la gráfica del polinomio a eso se refiere con que pasen ahora antes de dar una forma cerrada de para calcular polinomios de de Lagrange vamos a hacer el caso para n igual a 2 y a lo mejor dicho n igual a 1 que es todavía más sencillo esto corresponde entonces a polinomios lineales o sea una recta y si el polinomio es de grado 1 entonces necesito dos puntos lo cual tiene mucho sentido si yo tengo dos puntos perfectamente puedo determinar la recta que pasa por ellos así que esto se puede se puede hacer y eso simplemente diciendo bueno vamos a ver y bueno resulta que p sub 1 de x yo lo puedo escribir como observen bien este es x menos x1 no este es x menos x0 dividido entre x1 menos x0 todo esto multiplicado por f de x0 bueno y sería simplemente y sub 0 porque no hay una x y esto va sumado con x menos x1 dividido entre x0 menos x1 igual a y1 ahora ya se preguntarán por qué lo hago así no de la forma convencional de bueno tengo dos puntos saco pendiente utilizo fórmula punto pendiente y todo eso bueno es porque en sí qué pasa si yo evalúo en x0 de hecho aquí los de hecho los tengo al revés a ver permítame se equivalúe en x0 esto tiene que ser 1 y aquí era al revés y aquí también era al revés entonces x1 menos x0 y este era x0 ok ahora sí qué pasa si yo evalúo en x0 si yo evalúo en x0 pues aquí me queda x0 menos x1 se cancelan esto me da 1 y si evalúo aquí en x0 esto es de 0 entonces todo el lado derecho está ignorado y lo que me queda es y sub 0 y por otro lado pues si yo calculo p sub 1 de x1 pues entonces ahora este se me va a hacer 0 y esto de aquí se me va a hacer 1 me va a quedar y sub 1 esto es de hecho lo único que queríamos era que queríamos que el polinomio cumpliera esto que al evaluarlo en x0 me diera y0 y que al evaluarlo en x1 me diera y1 entonces ya después de aquí esto pues podemos podríamos de alguna manera simplificarlo colocarlo en forma canónica para expresarlo en una forma convencional y eso pues no sería nada más que escribir y0 x0 menos x1 por x perdón aquí me faltó una resta que de hecho podría ser una suma yo voy a escribir la cita y1 entre x1 menos x0 por x luego esto más o si saco el factor común me va a quedar menos x1 y0 voy a hacerlo para acá entre x0 menos x1 más x0 por y1 entre x1 menos x0 y ahí tendríamos el polinomio de forma estándar solo de sustituir los valores que si ustedes simplifican un poco más porque aquí se puede hacer un cambio en el denominador para juntar todo esto van a llegar exactamente a la fórmula punto pendiente que conocían entonces el objetivo no era llegar a la fórmula punto pendiente ni mucho menos el objetivo era observar esta situación de aquí yo pude construir esto de tal manera que cuando yo lo hara en el punto que corresponde ya cero entonces se me volviera uno pero cuando lo hara en el otro punto se me volviera cero para que se elimine y este término de la derecha pues cuando yo evalúo en x cero se elimina porque no me interesa este término me interesa el de la izquierda y cuando lo evalúo en x uno que es el que me interesa para obtener y sub uno pues este coeficiente se haga uno entonces esta idea se puede hacer mucho más general en general para ajustar un polinomio de grado n a un grupo de n puntos de n más un puntos los cuales pues voy a nombrar simplemente para tener de referencia x cero y cero x uno y uno y así hasta x n y sub n se utiliza el polinomio de la granja a mejor dicho el enésimo polinomio de la granja definido como y vean lo voy a escribir de dos maneras una inotación usual como suma de varias cosas y otra inotación de sumatoria que es la forma resumida p sub n de x va a ser igual a una cierta función que vamos a llamar l cero le voy a poner l cero de x multiplicada por y cero más otra cierta función l uno de x por y uno y así y hasta terminar con una función l n de x por y sub n entonces que requisitos les voy a pedir a estas funciones de aquí pues algo similar a las de acá arriba que cuando yo evalúe en el punto que corresponde a la y se me haga uno y que en todos los otros se haga cero así vamos a obtener ese mismo patrón de arriba cuando yo evalúe en x cero esto se va a ser uno todos los demás se van a ser cero así que lo único que me queda es y sub cero cuando yo evalúe en x igual a uno perdón en x sub uno este término de aquí se me va a ser uno y todos los demás se van a ser cero entonces ¿cómo construyo eso? y encima que sea un polinomio pues entonces eso lo vamos a escribir de esta manera pero primero voy a poner esto en notación de sumatoria que la sumatoria desde k igual 0 hasta n de l sub k de x multiplicado por y sub k entonces ¿quiénes van a ser estos lk? entonces vamos a analizarlo un momento en sí ¿por qué este término se hace cero cuando evalúo en x igual a uno perdón x igual a x sub uno porque en el numerador tengo un término que se hace cero cuando x vale x sub uno y algo y algo similar sucede con el de la derecha así que esta función de aquí va a ser la siguiente vean x menos x sub cero por x menos x sub uno por y así sucesivamente hasta que llegue a x menos x sub k menos uno después de s va a ir x menos x sub k más uno así que observe que me estoy saltando el x sub k y luego va a continuar así hasta que llegue al último x menos x sub n o sea que tengo el producto de x menos cada uno de los x que están aquí pero le voy a quitar uno le voy a quitar el término x sub k ¿Por qué? Bueno resulta que si ustedes evalúan este polinomio de aquí en cualquiera de los otros n puntos x cero x uno cualquiera que no sea el x sub k va a tener cero multiplicado por otra cosa entonces se va a hacer cero que es justo lo que queríamos pero hay una cosa más ¿Qué pasa si yo evalúo este polinomio en x sub k ahí me tiene que quedar uno pero eso no es solamente a partir de lo que está aquí entonces para que me quede igual a uno yo tendría que dividir esto entre lo que me daría si yo evalúo en x igual a k entonces permítanme aquí solo voy a usar la regla porque si quedó ok ok Ahí está. Entonces, ¿qué daría toda esta expresión de arriba si lo dejo en X sub K? Pues me quedaría X sub K menos X sub 0. Por X sub K menos X sub 1. Y así sucesivamente, aquí me quedaría X sub K menos X sub K menos 1. X sub K menos X sub K más 1. X sub K menos X sub N. Aquí tenemos que estar de acuerdo en que todo esto de aquí abajo es un número real. Aquí no hay ninguna variable. Todo es conocido. Y tampoco ninguno de estos términos se hace cero. Porque aunque no lo dijimos, pues vamos a suponer que todos estos X son diferentes, puesto que van a ser parte de una función y una función pues no puede tener dos imágenes diferentes perdón, dos imágenes iguales para puntos diferentes y tampoco tendría sentido repetir un punto aquí o sea si un punto está repetido si un par x y está repetido pues no cuenta como uno distinto es simplemente un punto y no varios entonces ninguno de estos de abajo se hace cero y todos son números reales así que esto es un polinomio y cuando yo evalúo en x sub k entonces todas estas x de aquí se convierten en x sub k y se cancelan con el respectivo término que está abajo de ellos así que todo esto me va a quedar 1 cuando evalúo en x sub k y cero cuando evalúo en cualquiera de estos x eso es justo lo que queríamos en esta idea general que por cierto esto se suele escribir en una notación parecida a la de sumatoria que es la de productoria y pues esta es la productoria desde j igual a cero hasta n pero j es distinto de k y quienes son los que se multiplican los términos de la forma x menos x sub j divididos entre x sub k menos x sub j observe que aquí el índice es j así que no hay problema con que yo tenga este x sub k aquí este x sub k va a ser un número constante así que no ni ningún problema con colocarlo acá adentro no va a ir cambiando entonces prácticamente así logramos construir un polinomio de Lagrange que se ajuste a un grupo de n puntos n más un puntos entonces ahora la única cuestión está cómo puedo utilizar esto para aproximar una función que pasa por ciertos puntos o mejor dicho cómo puedo hacer utilizar estos polinomios para aproximar funciones entonces para aproximar funciones con un polinomio de Lagrange de grado n se necesita saber la función en n más un puntos se necesita saber el valor que toma la función en n más un puntos ok entonces vean que hay en lo que les comento acá les estoy diciendo que como tal no necesito conocer la función y esto es bastante fuerte porque si usted solamente desea aproximar el valor de una función pero no la conoce aún así puede hacerlo mediante un polinomio de Lagrange mañana vamos a ver cuestiones sobre la cota del error con lo cual podemos justificar que esta aproximación va a ser válida o va a ser útil entonces así que ustedes pueden imaginarse que están realizando algún están haciendo algún experimento asociado a algún fenómeno pero ustedes no conocen ninguna fórmula que realmente les dé todos los valores en cada momento o en cada instante entonces este método que está ahí mostrando aquí les dice que usted perfectamente puede construir una forma de aproximar el comportamiento sin necesidad de conocer la función ahora eso tiene sus pros y sus contras los pros es que obtengo un polinomio un polinomio es sencillo de integrar ya sea directamente o sea a mano o utilizando un método de cuadratura que eso lo vamos a ver más adelante nosotros podemos podemos integrar y además de eso de este polinomio que nosotros nos estamos creando este p sub n de aquí coincide con la función en todos los puntos que yo le doy así que tiene bastantes propiedades deseables aparte de que es continua es derivable entonces tiene muchas ventajas ahora hay un hay un pequeño hueco en toda esta discusión antes antes de llegar a la parte de los ejemplos vamos a ver creo que hay una pregunta pregunta José Díaz que si puede servir para encontrar algún tipo de trayectoria que siguió un proyectil definitivamente si tenemos algo que me ayude a medir por ejemplo su posición en la posición del proyectil en n más un diferentes puntos y con posición entiéndase la altura y la distancia desde donde salió entonces si yo puedo medir eso de alguna manera entonces puedo asociar como se llama la trayectoria a partir de un polinomio de Lagrange de grado n entonces bueno hay otra hay otra desventaja de los polinomios de Lagrange y es que si ustedes alguna vez han intentado graficar polinomios de grado 8 de grado 10 de grado 12 seguramente han notado un pequeño patrón de oscilación entonces ya luego voy a hacer voy a hacer una gráfica seguramente mañana para que lo vean igual en el libro hay unas ilustraciones pero el punto es que en la medida se añadan más puntos se van añadiendo pequeñas oscilaciones a veces no tan pequeñas en cada en cada intervalo que corresponde a cada uno de estos puntos y eso no es tan deseable pero luego voy a hablar un poquito de las simulaciones primero necesito comentarles por qué utilizamos un polinomio o sea qué garantía tengo yo de que este polinomio o que en general los polinomios me pueden ayudar a aproximar cualquier función que yo me dé porque si lo pensamos un momento hablamos del polinomio de Taylor antes y ahora estamos hablando de polinomios de Arrange pero por qué polinomios qué garantía me dan los polinomios respecto a una función que puede ser perfectamente tan compleja como como esta a ver voy a mostrar toda la entonces que puede ser tan compleja como esta esta de aquí que si bien es cierto en los extremos no se ve tan compleja pero en la medida nos acercamos aquí observamos este patrón que es como ondulatorio dado que es un seno pero al mismo tiempo va como aumentando en cierto punto en la medida que nos alejamos de cero pero entonces ahora imaginemos qué garantía tengo yo de que un polinomio me va a repetir este comportamiento de alguna manera o por lo menos de manera aproximada en que hay un punto en el cual ni siquiera se puede observar bien el patrón de qué garantía hay que un polinomio me pueda ayudar a aproximar esto entonces aquí la lógica podría ser quizás no es suficiente pero resulta que hay un teorema o sea hay teoría matemática que nos ayuda a argumentar por qué un polinomio me puede servir para hacer este trabajo ese teorema se conoce como el teorema de aproximación de Weierstrass entonces voy a escribirlo un poquito mejor para que se lea porque sé que el nombre es complicado y estoy un 80% seguro de que lo escribí bien porque no me acuerdo si aquí van dos S o era al final pero bueno el teorema de aproximación de Weierstrass ¿qué nos dice? CAF una función continua en un intervalo AB eso es lo primero tiene que ser una función continua entonces para cada épsilon mayor que 0 existe p de x un polinomio tal que esta diferencia f de x menos p de x es menor que épsilon para toda x que está en el intervalo de AB en otras palabras si establecemos una cierta tolerancia yo puedo encontrar un polinomio que que no difiera en más de la tolerancia es decir que la diferencia entre lo que lo real y lo que estoy aproximando no exceda mi tolerancia a épsilon y eso lo puedo garantizar para todo x en el intervalo donde la función es continua eso es lo que probó Bayerstrass en este teorema y pues lo que me dice esto es que en efecto un polinomio es más que suficiente para aproximar funciones aunque sean así de caóticas y si lo ponemos a pensar quizás tiene algo de sentido porque dependiendo la tolerancia quizás aquí en realidad sólo ocupe trazar una línea que me vaya pasando por estos puntos y mientras la distancia sea menor que la tolerancia pues estoy aproximando porque ven que aquí ya estamos en el orden de 0.01 y en la medida me voy más por acá pues el error se va haciendo más pequeño y entonces en la medida que yo escojo una tolerancia lo suficientemente pequeña puedo aproximar esta función con simplemente una línea que vaya pasando por estos que parecen segmentos aquí pero que en realidad son ondulaciones como las que les mostré y aquí se vuelven a empezar a ver las ondulaciones ya en el orden de 10 a la menos 5 entonces eso con respecto a la parte teórica es suficiente los pronomios para hacer nuestras aproximaciones ok ahora ok ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para hacer estas aproximaciones que por cierto estas estas aproximaciones se pueden hacer con con MATLAB y Octave sin embargo la técnica que se utiliza es un poco diferente y probablemente se las enseñe más seguro que mañana solo que tienen un pequeño problema que los coeficientes de los polinomios no nos los da exactos sino que nos los da aproximados entonces no nos sirve para decir este es el polinomio pero quizás si nos puede servir para otro tipo de cosas entonces les voy a mostrar la técnica para que ustedes la conozcan pero no es la que vamos a estar desarrollando en clase de manera usual entonces bueno el ejercicio dice primero utilice los puntos o mejor dicho utilice los números que estos números se suelen llamar nodos en este lenguaje de aproximación y estos números son x0 igual a 2 x1 igual a 2.75 y x2 igual a 4 y encuentre el polinomio de Lagrange de segundo grado para la función f de x igual a 1 entre x este ejercicio es meramente ilustrativo puesto que si ya conozco la función entonces el sentido de aproximarla no es tan trascendental pero es meramente ilustrativo para desarrollar más esta la mecánica que conlleva estar calculando estos polinomios de aquí entonces vamos a ver solución bueno necesito mis pares ordenados x0 2 coma y0 ¿quién sería y0? pues evalúo esto aquí sería 0.5 luego mi siguiente punto es 2.75 que aquí podemos hacer una cosa podemos representar todo como fracciones o como decimales creo que lo mejor va a ser representarlo como fracciones entonces aquí tendría un medio 2.75 es 2 3 cuartos así que serían 8 11 sobre 4 y ahora 1 entre x es nada más al revés 4 sobre 11 y ahora 4 sería un cuarto esos son mis tres puntos entonces mi polinomio de grado 2 de x sería l 0 l 0 de x por y 0 o sea un medio más l 1 de x por y 1 que sería 4 sobre 11 más l 2 de x por un cuarto ahora el trabajo consiste en encontrar quien es l 0 quien es l 1 y quien es l 2 entonces la estrategia es y bueno para calcular el l 0 voy a calcular los términos de la forma x menos x menos y cuántos ocupo bueno el polinomio es de grado 2 entonces ocupo 2 aquí entonces este es mi polinomio el l 0 así que pongo x 1 y x 2 x 1 es 11 sobre 4 x 2 es 4 y aquí abajo va dividido entre esto mismo de arriba pero en lugar de x pongo x 0 que sería 2 2 menos 11 cuartos 2 menos 4 y pues hacemos un poquito de simplificación aquí queda x menos 11 cuartos x menos 4 y aquí pues que nos queda a ver 2 menos 11 cuartos es negativo 3 cuartos negativo 3 cuartos por negativo 2 es positivo 3 medios entonces esto me va a quedar 2 tercios de x menos 11 sobre 4 x menos 4 y aún podríamos simplificar un poquito más esto para dejarlo como 2 tercios de x al cuadrado luego aquí sería la suma de estos 2 sería 11 cuartos más 4 son 16 más 11 27 sobre 4 por 2 tercios serían 9 9 sobre 2 negativo 9 sobre 2 x y la multiplicación de estos 2 quedaría positivo 11 por 2 tercios 22 sobre 3 ok ahora calculamos L1 este ya lo tenemos listo L1 sería los x menos todos los x sub algo menos el en lugar de menos el x1 o sea x menos x0 x menos 2 x menos x2 x menos 4 y ahora en lugar de x pongo x1 queda 11 cuartos menos 2 11 cuartos menos 4 listo pues arriba me queda x cuadrado menos 6 x más 8 y abajo queda aquí 3 cuartos y aquí vamos a ver son 11 menos 16 son negativos 5 cuartos por 3 cuartos sería negativo 15 sobre 16 16 entonces esto nos queda negativo 16 sobre 15 x cuadrado más quedaría 6 por 15 sobre 16 entonces son más 45 sobre 8 x y el último está de hecho déjenme ver no aquí este lo puse mal no hice la no lo hice no le di vuelta es 3 por 8 24 sobre 5 y el último sería a ver 8 por 16 son 32 64 128 128 si entre 15 ahí está el L1 así que básicamente aquí el único detalle ya está en lidiar con las fracciones pero bueno hay que trabajar con eso tampoco son para tanto y bueno el último L2 sería x menos x 0 x menos x 1 dividido entre x 2 menos x 0 x x menos x 1 esto pues me queda x cuadrado esta ya la había hecho ¿verdad? no no la había hecho bueno el caso es 2 más esto son 8 más 11 19 sobre 4 x más 11 sobre 2 y abajo son 2 aquí y 8 menos 11 por cierto aquí era 4 no sé por qué puse 2 16 menos 11 son 5 sobre 16 perdón 5 sobre 4 por 2 son 5 sobre 12 entonces quedan 2 quintos de x cuadrado 95 sobre 2 x perdón aquí lo volví a hacer al revés a ver el 5 va abajo y multiplico por 2 19 sobre 10 y aquí multiplico por 2 dividido entre 5 es más 11 sobre 5 y ahora ya están los polinomios lo que resta es hacer todas estas operaciones entonces vamos a terminar p sub 2 de x sería quien bueno hay que hacer esta suma de fracciones es l0 por 1 medio l1 por 4 sobre 11 y l2 por 1 cuarto entonces vamos a ver creo que no tengo la calculadora a mano bueno la verdad si es que falta aquí hacer bastante cálculo pero sería pues un tercio de x al cuadrado y aquí es donde se empieza a complicar porque va a quedar menos 64 sobre 165 no a partir de aquí va a quedar bien complicado entonces si lo hice todo bien el libro dice que la respuesta tiene que dar esto entonces aquí les voy a dejar a ustedes que lo comprueben porque si no tengo la calculadora a mano para hacerlo manualmente bueno para hacerlo en la calculadora sería 35 sobre 88 más 49 sobre 44 entonces aquí solo resta hacer las operaciones para ver si da esto voy a hacer una pequeña prueba solo para 0 permitan no 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 nada no 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 si Permítanme que acabo de... 0.1. 1.1. Sí. Acabo de hacer un cálculo así aquí en la calculadora con los colores medio aproximados y sí da 1 sobre 22. Entonces probablemente todo está bien hecho. Así que solo resta hacer los cálculos para ver qué da esto. Y bueno, ¿para qué nos puede servir haber hecho esta aproximación? Bueno, si solamente hubiésemos conocido estos puntos, estos tres de aquí. Bueno, ¿qué tal que yo hubiese querido saber o quisiese aproximar f de 3 usando p sub 2 de 3? Entonces, si yo solamente hubiese tenido los tres puntos de aquí arriba, pensar en cómo encontrar f de 3 hubiese sido una tarea más complicada. Obviamente sabemos que da un tercio el valor real, pero vamos a ver qué tan buena es nuestra aproximación aquí. P sub 2 de 3 sería pues 9 sobre 22. menos 105 por... entre 108, entre 88. más 49 entre 44. y pues esto sería... y pues esto sería 88... 36 menos 105... más 98... vamos a ver cuánto da... menos 105... menos 105 más 98 sería negativo 7, 29 sobre 88... que esto es aproximadamente... 0.32... 9... 5... 4... 5... Entonces, eso pues... si lo analizamos con el valor real, que es aproximadamente este... pues no está... no está tan largo en la verdad... al menos la primera cifra la tenemos... y pues... para hacer una aproximación utilizando solamente tres puntos, no está tan mal. Entonces, básicamente la utilidad de estos polinomios de Lagrange. Entonces, por hoy vamos a quedarnos hasta aquí. mañana vamos a... a trabajar un poquito más en las cuestiones del error... cómo analizar la cota del error que se comete cuando uno utiliza estos polinomios... y... tanto de manera puntual como en un intervalo... y... probablemente les muestre al final... cómo encontrar estos polinomios de manera aproximada... utilizando... el MATLAB... y específicamente la versión gratuita que es Octave... y... bueno... entonces vamos a quedar hasta aquí. Antes de eso, no sé si hay alguna pregunta, por cierto. Sí, porque esta aproximación de 0.3333 lo vamos a dejar así entonces. Eso no me quedó bien claro, perdón. No, este es solamente el valor real, porque la función era 1 sobre x. Así que f de 3 es un tercio. Un tercio es aproximadamente esto, en realidad. No, me refiero que es... cuál de las dos sería la respuesta cuando... Ah, ok. Sería esto. Si nos piden la aproximación utilizando f... p sub 2 de 3, sería esta. Esto de acá arriba solamente era para ilustrar, pero la respuesta en ese caso sería esta. No sé si hay alguna otra pregunta. Licenciado, yo tengo una consulta. Bueno, más bien una petición en cuanto al tiempo de la prueba, que sí es posible poder extenderla, porque en lo personal sentí que el tiempo era demasiado... bueno, era muy poco para poder terminar los cinco ejercicios. Y bueno, no sé... Yo lo percibí así, no sé mis compañeros, si ellos lo persiguieron igual o si más bien les sobró tiempo. Pero sí, yo sentí que fue muy poco tiempo para poder terminar los cinco ejercicios. Y en mi caso, yo dejé un ejercicio en blanco, que era de los que más costaba. y ya casi lo tenía terminado, pero no lo pude pasar a la compu y ya se me había terminado el tiempo. Y cómo no se puede mandar justificación y nada de eso. Entonces, no sé si... Bueno... No sé, en este caso, pues yo sentí el tiempo del examen, de hecho, que era hasta de sobra. Entonces, pero esa es mi percepción. De repente, del lado de ustedes, pues, fue diferente. Entonces, en ese sentido, sí se aprecia el... Y la retroalimentación. Y... Licenciado, disculpe, que creo que la compañera se refiere a la prueba, no al examen. Ah, la prueba. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, la prueba sí tendría que consultarlo, porque esa sí no la revisé bien a detalle, fíjense. Entonces, sí voy a... Y... A consultar sobre respecto a las duraciones y... Para tenerlo en cuenta, porque sí, ni según yo, la prueba había quedado corta, como debería de ser. No, esa es la prueba, para serles honestos, no, esa sí no me puse a hacerla yo en un intento antes de ponerla. El examen sí, sí lo revisé completo antes de ponerlo. Pero sí, para la prueba, pues, ese sí no me puse a hacerlo, así que no sabría decirles exactamente cuánto era el tiempo prudente. Pero lo voy a tener en cuenta, la verdad, porque sí, pensé que la prueba estaba... Sí, licenciado, y en mi caso, hubieron unos ejercicios, no sé si les pasó a mis compañeros... Creo que se le cerró el micrófono, no terminé de escucharlo. Ok, perdón, este, me aparecía en la prueba que en los últimos dos ejercicios que los tenía malos, pero a la hora de ir a ver cómo le aparecía la respuesta, tenía la misma respuesta. Ok, no, esos casos los voy a estar revisando también, entonces por eso no se preocupen, esas notas, esas notas o esos reclamos así, pues, de eso no va a haber problema, yo los voy a corregir en su debido tiempo y por eso no se preocupen. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no, entonces vamos a continuar mañana. Tengo una feliz tarde. Licenciado, lo del proyecto, ¿cómo es? Ok, sí, eso también tengo pendiente mandárselos. Por las fechas de la entrega de los avances no se preocupen, por eso voy a modificarlos un poco para hacerlo cuadrar todo, pero sí es algo que tengo pendiente y en estos dos días probablemente para la otra semana ya esté todo bien, lo tenga todo bien definido. Pero lo que les puedo ir adelantando es que si ustedes van viendo en el libro hay unas cuantas secciones que nos vamos saltando porque no están en el contenido de la clase y básicamente el proyecto va a ser aplicar de cierta manera esos técnicos, esos métodos que van quedando. Por ejemplo, está el método de la secante que estaba ahí en el capítulo de la unidad anterior. Ese es uno de los proyectos que se va a tomar en cuenta. Entonces, para que se dan una idea, más o menos por ahí va. Pero sí, hasta la otra semana les voy a tener 100% preciso cómo vamos a desarrollar todo. Bueno, entonces, creo que por ahora sí vamos a ir cerrando la sesión porque el copo entrará en la otra clase que tengo. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Gracias. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick.